Fue una carrera que estuvimos buscando, fue una carrera realmente muy dura, al final sobre todo, que casi la teníamos perdida, por problemas que nos quedamos sin embrague, pero bueno, al final pudimos reponer, los mecánicos nos cambiaron la caja y pudimos largar los últimos 70 kilómetros a fondo y realmente recuperar el primer puesto. Bueno, el próximo desafío es casualmente el desafío de la Ruta 40 Norte, que vamos por esa fecha porque es la que nos permitiría, si ganamos en la suma de puntos, el pasaporte al Dakar 2018. El objetivo final, obviamente, para cualquier corredor de cross country, es como jugar al campeonato del mundo en el fútbol, acá es correr el Dakar y la verdad que vamos para eso.